Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Señor Ingeniero, ¿cómo se están llevando a cabo estas obras en este paquete de obras de pistas iberías acá en el barrio Obrero? Bueno, esta es una obra de mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del asentamiento urbano Obrero de la parte baja. Comprende las calles Augusto Beleguía, Raygada, la calle Tomás Arellano, la calle Manuel Rejón, la calle Vargas Machuca, la calle Miguel Checa, la calle Augusto Selaverde. Esta obra tiene un inicio, el día lunes 24 se iniciaron los trabajos, hasta la fecha ya estamos prácticamente 5 días con trabajos en obras preliminares. Estas obras preliminares consisten en la demolición de veredas, de pavimentos existentes, de concreto y de asfalto también. El corte de la susurra sante a nivel de susurra sante de veredas. Señor Ingeniero, hay una pregunta que todos los moradores se dicen y también debe estar como es el cartel de obras. ¿Y hasta el momento de repente no lo han puesto? ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que estamos definiendo la ubicación, la mejor ubicación del cartel de obra para que toda la comunidad, la población del asentamiento humano del obrero se entere de cuál es la entidad contratante, quién es la empresa ejecutora y cuál es el monto total de la obra que se está ejecutando. Entonces, en coordinación con los dirigentes, el comité de gestión de la obra, los dirigentes del asentamiento humano, estamos acá tratando de ver la mejor ubicación, conversando con los vecinos para que nos den autorización para poder colocar cerca de su vivienda el cartel de obra. Ya debe estar instalado el día de mañana, sábado. ¿En todo caso cuánto sería el monto total y cuánto serían los días pertinentes para ejecutar esta obra? La obra tiene un plazo de ejecución de cuatro meses, 120 días calendario y el monto contratado es aproximadamente de tres millones y medio. ¿Esa obra y esos pagos son por la municipalidad, por la región de trabajo? La obra es por recursos propios de la Municipalidad Provincial de Sollana. Se realiza bajo el sistema de contratación a suma alzada. La empresa que ejecuta la obra es el Consorcio del Obrero. ¿De repente quisiera hacer alguna invocación a los vecinos para que ustedes puedan trabajar libremente? Sí, estamos encontrando receptividad por parte de los pobladores, de toda la población del Asentamiento Urano del Obrero. Están llanos a colaborar, a prestar su apoyo para la buena ejecución de esta obra, que es una obra emblemática para ellos. Y que por, digamos, gestión del alcalde actual de la Municipalidad Provincial de Sollana se está ejecutando. Ellos tienen la esperanza de que en el más breve plazo se concluya esta obra, que está para un plazo de ejecución de 120 días, aproximadamente cuatro meses. Ellos están colaborando y en todo momento tenemos el apoyo de ellos. Señor Eugenio, ¿usted es ingeniero residente por la empresa o por la Municipalidad? No, de acuerdo con la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, la entidad contratante que es la dueña de la obra, en este caso la Municipalidad Provincial de Sollana pone un ingeniero supervisor estero que es el que se encarga de controlar la parte técnica de la obra, del control, de que la obra se ejecute de acuerdo con las certificaciones técnicas que manda el expediente técnico de la obra. Y la empresa que ejecuta la obra es la que se encarga de poner al ingeniero residente, que es el encargado de dar la dirección técnica para la ejecución de la obra por parte de la empresa ganadora de la obra. ¿Usted sería como ingeniero residente externo y a la vez fiscalizador? No, yo estoy como responsable técnico de la obra por parte de la empresa ganadora de la buena prueba y como fiscalizador de la obra tendría que ser el supervisor que la Municipalidad en su debido tiempo ya ha contratado. ¿Usted es? A usted, gracias. A usted, gracias. A usted, gracias. A usted, gracias.